Villa Hermosa, Tabasco, 15 de marzo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco actúa de manera tendenciosa contra nuestro candidato a gobernador, Gerardo Priego Tapia, al querer juzgarlo por la misma acusación dos veces, debido a que ya se emitieron medidas cautelares, donde se instruyó al Ayuntamiento de Centro retirar la propaganda, señaló Ramón Leiva Escobar, apoderado legal del Partido Acción Nacional. Esto, luego de que el miércoles 14 se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos ante la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco dentro del expediente especial sancionador identificado con el número de oficio SCP-PRI-010-2012 por la queja interpuesta por el PRI contra del exdiputado federal Gerardo Priego Tapia y Acción Nacional por colocación indebida de publicidad. En ese sentido, Leiva Escobar señaló el error de querer enjuiciar al candidato por la misma acusación dos veces, debido a que ya se emitieron medidas cautelares hacia el candidato en que se instruye al Ayuntamiento de Centro a retirar la propaganda de los sitios donde se encontraba. Ahora, en un nuevo proceso, dijo, se pretende juzgar a Gerardo Priego por los mismos hechos y por la misma propaganda, realmente, es lamentable percatarse de todas las irregularidades que se están cometiendo procesalmente desde la Secretaría Ejecutiva y que indudablemente de manera tendenciosa, benefician a la representación del Partido Revolucionario Institucional Partido Oficial desde hace más de 80 años. Todo esto, nos lleva indudablemente a pensar en el principio del derecho, non, vis, in, idem, expresión latina que niega la posibilidad legal de promover un nuevo juicio sobre una cuestión ya resuelta, argumentó.